La base del análisis cuantitativo es el análisis numérico, y uno de los fundamentos del análisis cuantitativo es la medida del riesgo. La forma más simple de medir el riesgo es usando la volatilidad histórica. Se usa para otras cosas, como evaluación de opciones, etc., pero es un insumo, técnicamente hablando como análisis cuantitativo, es un insumo que se usa para muchas cosas, evaluaciones, pero en su medida más base, básicamente es un indicador de riesgo muy importante. Si no es el más importante, digamos, le pega el poste. Todo lo que vamos a hacer primero es llamar a alguna compañía, por ejemplo, vamos a decidir llamar a Tenaris. Vamos a ir a la celda 5, y vamos a pegar la fórmula de Google Finance, en la que va a llamar al ticker que pongamos acá para automatizarlo. Y lo único que le vamos a pedir es el último precio, con la última cotización, menos 60 días para tener bastantes días para analizar un par de volatilidades históricas. Entonces vamos a darles Enter, y automáticamente me pone el Close. Para calcular la volatilidad histórica, lo primero que necesito es, digamos, normalizar los retornos. Básicamente la volatilidad histórica es la deviación estándar de los retornos normalizados en forma anual, ¿sí? Para sacar la volatilidad histórica en términos anuales. Ya sea que saquemos la volatilidad de 5 días, de 60 días o lo que fuere, siempre es anualizado. Entonces vamos a hacer la fórmula con el logaritmo, el cálculo parcial, digamos, que es el logaritmo natural de el último precio dividido el anterior. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a darles Enter, y vamos a arrastrar la fórmula hacia arriba. Si quieren, directamente los ponemos en porcentaje, que es lo normal. ¿Sí? Acá tenemos el logaritmo natural, los retornos en el logaritmo natural. Es decir, básicamente el retorno normalizado de día a día de la acción que estemos analizando, en este caso Tenaris. Ok. Entonces vamos a calcular la volatilidad histórica. Para calcular la volatilidad histórica, simplemente vamos a usar la desviación estándar del número de ruedas que nosotros queramos analizar. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar, digamos, la volatilidad histórica de una semana, necesitamos 5 ruedas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, sería 47 y 43. Voy a corregirla acá. La volatilidad histórica anualizadas, ven, desviación estándar de los retornos normalizados de 5 ruedas por la raíz cuadrada de 260 ruedas. ¿Por qué 260? Porque se descuentan la mayor parte de los feriados y los fines de semana. ¿Sí? Solamente ruedas hábiles. Entonces cuando hacemos así, me da la volatilidad de 5 días. ¿Sí? Esta es la volatilidad histórica de 5 días. Vamos a llevarlo hasta acá. Y vamos a poner en porcentaje. ¿Sí? Ok. Entonces, si acá vamos a poner directamente el precio. ¿Sí? Vamos a poner Google Finance. El término A2, punto y coma, price, entre comillas, y me va a tirar el último. ¿Sí? Entonces, este es el último operador. Ya me voy a poner cierre. La volatilidad histórica de 5 días. Vamos. Va a ser el último. Yo puedo calcular también. Acá me va a poner al último cierre. ¿Sí? En, perdón. 15 de mayo. Ok. Pero, puede llegar a haber un día de atraso. Para eso, directamente uso la función cierre. Y, si no me aparece el último día en el histórico, uso el dato adicional de cierre para calcular la volatilidad histórica. Tenemos que la volatilidad histórica de 5 ruedas, básicamente, es 22%. Vamos a poner la de 30, también. Se usan todas las fórmulas listas para no tipearlas. Igual, esta también la voy a tener que corregir. Vamos a bajar. Y vamos a poner la desviación estándar de... Elegí mayor, perdón. Igual ya con esa me alcanza. De 17 a 47. Perdón, de 18 a 47. Ahí está. Y esa es la de 30 días. La de 30 días, como necesitamos por lo menos una cierta cantidad de fechas, obviamente, la vamos a restar solamente hasta acá, porque después va a dar error. Si queremos más datos, simplemente vamos a pedirle más datos al sistema. ¿Sí? Acá llamé 60 días, pero yo puedo llamar, si quiero, 100, 200 los días que yo quiera. Nos vamos a la volatilidad de 30. Ahí está. Lo primero que tiene que hacer de la volatilidad, una vez que ven cómo calcularla acá, es que hay un verdadero problema. Normalmente, cuando uno calcula la volatilidad histórica de una semana, usaría 5 ruedas. Pero cuando dice uno, ok, voy a calcular la volatilidad histórica de un mes. Ponen 30, pero se olvidan de esto. Si yo estoy usando base, 260 días, es decir, días hábiles, y cuando calculo la de corto plazo son 5 ruedas, ¿sí? Cuando calculo la volatilidad mensual, yo no debería usar 30 ruedas. Yo debería usar las ruedas que tenga el mes X, porque hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31, y obviamente febrero a veces tiene 28, a veces tiene 29. Y le debería descontar los días feriados, o incluso, para un mes en particular, los feriados, ¿ok? Entonces, tradicionalmente se usa volatilidad histórica de 30 días, pero eso es un error, ¿sí? No voy a ahondar mucho, porque eso es más material para el seminario de opciones, en el cual explico bien cómo se usa la volatilidad, qué rango habría que tener, cómo analizar la volatilidad en sí, y cuántas ruedas usar en el concepto de evaluación de opciones y griegas. Normalmente clavan una volatilidad específica, y en realidad, en ciertos momentos, no tiene sentido, ¿sí? Para ciertos momentos, sí, para ciertos momentos, no. Entonces, se alejan de la realidad. Entonces, cuando comparan el precio teórico con el precio de mercado, piensan que hay un desarbitaje, y en realidad no hay un desarbitaje, simplemente hay un error en el insumo principal de la fórmula, en términos de riesgo, que es la volatilidad histórica, ¿sí? Ahí empiezan los problemas al comparar con la volatilidad implícita o el precio de mercado, y entonces tienen, en teoría, desarbitajes que realmente no existen, ¿ok? Bueno, entonces, más allá de que yo les vaya o no a decir exactamente cómo analizar la volatilidad histórica, nosotros podemos hacer dos cosas, en principio. Podemos crear un oscilador, ¿sí? O un gráfico de radio, ¿sí? Y hay un gráfico adicional que se puede usar. Acá vamos a calcular el oscilador, es bastante facilito. Básicamente lo que hacemos es decir, ok, le resto a la volatilidad histórica de largo plazo, la de corto plazo, ¿sí? O la de corto plazo a largo plazo. Se puede hacer de los dos modos. Pero, normalmente, por lo menos como lo he usado yo, y he visto que todo el mundo lo ha usado, normalmente uno hace E47, en este caso, menos D47. ¿Qué significa? E47 es la de largo plazo, la volatilidad histórica de 30 días, menos la volatilidad histórica de 5 días, ¿sí? Y con eso se cae un oscilador. Como no tenemos muchos datos en el sistema, porque calculamos 60 días nada más, teníamos los datos de 60 días nada más, perdón. Voy a hacer así, y este es mi oscilador, ¿sí? Entonces vamos a venir arriba, y yo tengo que esta ya, la etiqueta está acá, la otra etiqueta la vamos a poner acá. Esto es un oscilador de volatilidad. Y puedo calcular dos radios de volatilidad, ¿sí? El radio de volatilidad tradicional, normalmente, está emparentado con el cálculo del logaritmo natural. ¿Qué se hace? Vamos a usar el tradicional acá. Básicamente, lo que yo hago es dividir un día por el otro. Del mismo modo que hice el cálculo del logaritmo natural, lo que hago aquí es hacer D47 dividido D46. Entonces, perdón. Codimos algo que no habíamos escrito. Igual no se marcó. Igual. D47, ¿sí? Dividido. Estoy llamando a ver celda que no veo. Uno. No, estaba correcto. Porque ya calculé el oscilador antes. Ahora sí. Igual. Cinco. Dividido el otro periodo, ¿sí? Corto versus largo. Acá se puede hacer lo mismo. Corto versus largo. Largo versus corto. Les dije que iba a ser el tradicional y hice el de la columna de al lado. El tradicional, básicamente, es al revés. Ahí está. El último, o el que quiero analizar, divido el anterior. Ahora sí. Este es el tradicional, ¿sí? Básicamente, me fijo en cómo calcular un retorno no normalizado de la volatilidad. ¿Ok? Entonces, al último, le divido el anterior. Cuando arrastro, tengo un radio de volatilidad en términos tradicionales. ¿Sí? Después, más allá de los términos tradicionales, lo que yo puedo hacer es calcular un radio de volatilidad entre las volatilidades. Como les dije, no me voy a adentrar en cómo analizar cada uno. Solamente les voy a mostrar uno en particular. Yo puedo hacer gráficos de todos estos, pero me voy a dedicar a un gráfico en especial. El gráfico que me muestra la relación entre las dos volatilidades. Como dije, excede y es más material de seminario. Pero les voy a mostrar un gráfico muy simple. Que muestra cómo se puede hacer la predicción de la volatilidad. Yo hago un gráfico de línea, en este caso, suavizado. Voy a insertar. Y acá tengo un gráfico. ¿Ok? Es una obviedad, ¿sí? Que la volatilidad, ¿sí? Que ven acá, color rojo amarronado, es la de largo plazo. Entonces, es más suavizada. Y la de corto plazo se mueve mucho. Pero lo que nosotros sabemos es que eventualmente la más móvil, ¿sí? La más volátil, valga el término ya que hablamos de volatilidad, es la de corto plazo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que básicamente cada vez que pase para arriba o para abajo, eventualmente tiene que volver a tender a la volatilidad de largo plazo. Una forma de tratar de predecir cómo la volatilidad va a afectar, por ejemplo, cuando estoy evaluando opciones, si las primas van a incrementar en precio o no, es cómo va a variar la volatilidad que yo tengo que meter en la fórmula. Es decir, por más que el precio de mercado no se mueva, lo que yo puedo analizar es cómo se va a comportar el precio teórico de la opción. Porque uno de los insumos fundamentales es la volatilidad. Entonces, yo veo que la volatilidad de corto plazo tiene que tender a la de largo plazo. Entonces, yo sé que la volatilidad que es más volátil, eventualmente tiene que volver a la que es menos volátil. Entonces, es como un oscilador, ¿sí? Que es lo que básicamente calculamos después en la siguiente columna que ven acá. Yo calcule el oscilador. Entonces, cuando lo ven acá, básicamente están viendo el oscilador, pero como dos líneas. ¿Ok? Entonces, toda esta parte muestra la tendencia de la volatilidad. ¿Sí? Yo puedo trazar una línea imaginaria acá, como estoy moviendo el mouse, de tendencia bajista que muestra cómo va bajando la volatilidad. Cómo el régimen de volatilidad está bajando. Y cuando tenemos el valor de acá, cómo debería tender hacia la volatilidad de largo plazo. Entonces, es una de las formas de análisis más simples. Después, obviamente, puedo calcular también, perdón, graficar también. El oscilador en sí. ¿Sí? Vamos a usar el mismo tipo de oscilador. Pero, lo que me muestra acá, como ven, un poquito más arriba. Es el oscilador en sí. ¿Ok? Cómo está negativo y cómo está positivo. De nuevo, depende de cómo lo calculen. ¿Ok? La forma más correcta de usar la información en términos del análisis de la planilla cálculo, una vez que calculamos la volatilidad histórica, es hacer lo que hicimos acá, ¿sí? En el gráfico de abajo. Loteamos la de largo plazo y la de corto plazo y tratamos de predecir, gracias a que la de largo plazo es más lenta y que la de corto plazo debería tender a ella, cómo se va a comportar la volatilidad. Entonces, eso me da dos cosas. Si yo estoy, primero, si yo estoy haciendo desde el punto de vista de las opciones, básicamente me va a dar la posibilidad de tratar de poder decir si las poimas se van a encarecer o no. Y dependiendo de la reacción que tenga el valor de mercado con el precio teórico, saber si los desarbitajes se van a mantener, se van a incrementar, van a decrecer o van a aparecer. ¿Ok? Es un montón de información. Normalmente algo que me asombró mucho en Argentina cuando empecé a ver cómo operaban opciones localmente, yo estaba acostumbrado a operar afuera, era que básicamente era como una lotería. Por eso lo llaman lotería, sobre todo en el ambiente local. Es decir, básicamente no sabían qué hacían, pensaban que iban a subir y comprarían cualquier opción sin saber si era la mejor o no. Bueno, hay que hacer mucho ese análisis para tener una ventaja sobre el común del mercado. ¿Ok? Una de las ventajas es el conocimiento profundo de la relación entre la volatilidad y el precio de mercado y la evaluación de opciones en sí. ¿Ok? Entonces, este tipo de análisis es clave para eso. La segunda forma de utilizarlo es en términos de riesgo de una, ya sea posición particular o un portafolio, ya sea acciones, bonos y opciones o solamente acciones. ¿Sí? No importa qué combinación. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la volatilidad, como es una medida inherente de riesgo, sé a corto plazo qué tan riesgosa puede ser la posición y qué no tan riesgosa puede ser la posición. ¿Ok? Entonces, de nuevo, excede el análisis del video que básicamente lo que hacíamos era cómo llamamos los datos, cómo calculamos la volatilidad histórica de 5, de 30 ruedas o de lo que yo quiera. Si yo quisiera calcular la volatilidad histórica de 45 ruedas, simplemente me doy acá y después de haber calculado el logaritmo natural de los retornos, debería poner la desviación estándar, la función STDEV y entre paréntesis debería poner 45 ruedas. ¿Sí? Acá hay 30. Debería poner 45 ruedas y después multiplicar el paréntesis por la raíz cuadrada de 260 días. ¿Ok? Si yo quisiera la volatilidad bianual, ¿sí? No es una cuestión de que toque acá. Acá es la cantidad de ruedas. Pero yo podría decir, ok, quiero calcular la volatilidad bianual de 5 ruedas. Entonces vengo a la fórmula de 5 ruedas y lo que yo debería cambiar es esto. Esto es la volatilidad anualizada. El 260 me da la volatilidad anualizada. Si yo quiero la de 2 años, simplemente hago 260 por 2. Quiero la de 3 años, hago 260 por 3. Y así sucesivamente. Y si quiero cambiar el periodo de volatilidad, cambio acá. Es decir, dentro del primer paréntesis, cambio la cantidad de ruedas. ¿Ok? Por la historia histórica de tantas ruedas. En el término de la raíz cuadrada es el término anualizado. Si yo quiero la volatilidad anualizada, pongo un año. Si no, la cantidad de días que representa en 2 años, 3 años o incluso un mes. Yo podría querer la volatilidad de 30 días mensualizada, por así decir. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la función, lo que me cambia es la cantidad de ruedas a tomar en cuenta. La segunda parte de la función, lo que me tiene en cuenta es el periodo. Si es anual, bianual, etc. ¿Ok? Más allá de eso, una vez que la calculamos, podemos usar el insumo de la cantidad de ruedas necesaria. Para analizar riesgo o evaluar algún derivado. O al mismo tiempo tratar de predecir el comportamiento, como les explicaba en el análisis de dos comparadas. O calcular el oscilador normal o los radios volatilas. Ya sea el T adicional, que es dividir un día por el otro. O básicamente dividir diferentes periodos para tratar de nuevo, tratar de predecir mediante radios, el comportamiento de la volatilidad. Recuerden, el análisis de cuantitivo suena raro o le quieren vender a la gente, que es algo imposible de manejar, a menos que uno sea un genio de las matemáticas. Y en realidad, parte todo de fórmulas extremadamente básicas, pero también de conocer las consecuencias teóricas de esas fórmulas. Gracias. Gracias.